Uno de los problemas que enfrenta el estado de Veracruz para formar especialistas es que no se cuentan con hospitales públicos y privados del tercer nivel, así lo manifestó Alejandro Pimentel, director de la Facultad de Medicina de la UB. Sí, la situación es un poquito más compleja porque hubo un crecimiento del sistema hospitalario en la región. Si nosotros recordamos hace dos o tres décadas empezaron a crecerse las clínicas, que eran clínicas como corresponde a Potrero, por ejemplo, las clínicas de Omealca, en el caso del Seguro Social, se transformaron en clínicas hospitales. Entonces, demandan especialistas, por lo menos de las básicas, que es anestesiología, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna. En el caso de la Secretaría de Salud, los hospitales de Talaquilpa, los hospitales de Sonapa, tuvieron crecimiento y se requieren especialistas en formación. Alejandro Pimentel informó que la matrícula de especialidad nacional no se ha movido en las últimas décadas. Las zonas donde se están formando más especialistas son en Guadalajara, Monterrey, así como en el Distrito Federal. La matrícula de especialidad es una matrícula nacional y no se ha movido. No se ha movido en las últimas décadas, prácticamente se mantiene estática. Y eso que tenemos en nuestra región ocurrió en diferentes puntos del país. Cuando ingresó lo que corresponde al sistema de protección de seguridad social en salud, que se generó prácticamente en la Secretaría de Salud, aumentó la demanda en los hospitales. Lo conocemos como seguro popular. Entonces, crecieron hospitales, pero los especialistas no son suficientes para quedar. Y los de alta especialidad, que corresponden para hospitales que llevamos de tercer nivel o de especialidades, dependen de la matrícula de entrada al ingreso. Tampoco se modificaron. Entonces, no tenemos crecimiento en la matrícula para especialistas, si hay una demanda mayor. Pero dependemos del nivel nacional. Nosotros regresamos de nuestra región médicos familiares de acá, de la Universidad Bracruzana, que están en el IMSS, médicos urgenciólogos y en Río Blanco, pediatras, internistas, anestesiólogos, ginecobstetras. Y se contratan al otro día que salieron. Para Imágenes del Golfo, Oscar Reyes.